Bienvenidos a todos a este vídeo en el cual vamos a hacer un comentario sobre esta pintura que estamos teniendo frente a nosotros que lleva por título la imagen especial además de la pintura tiene un texto el cual dice el perfume que brota de la imagen especial realza la única llama de hermandad de sur a norte fue la cabeza de serie se agrandó para que la imagen especial fuera afirmada y a la vez plasmada inmediatamente nubes del sol y un niño de amor a mí esta imagen me transmite la pureza de la infancia de hecho aparece un niño abajo a la derecha pero le vamos a preguntar a edgardo que fue quien la recibió que nos comente algo sobre el significado que tiene para él como la recibió en qué lugar como se dio que pudo copiar esta obra primero en boceto y después llevarla al color o legardo comentaron un poquito hacernos una referencia más o menos de qué trata esta imagen marito querido bueno justamente esto tiene relación como como vos decís con la parte de la niñez con la parte pura del ser humano y ahí está la parte crítica que daría la vida más importante a este cuadro se llama la imagen especial y vemos un chico y vemos arriba los paralelos de dimensiones y naves que están trabajando en pos de que un ser adulto madure y se especialice y se capacite pero a su vez mantenga interiormente es un niño su parte esencial su parte pura es su parte de conexión con la con el cosmos de la pureza el amor y siempre la sorpresa eso es un poco este cuadro bien en la terraza de mis padres hace muchísimo tiempo en un paredón son un paredón que jugamos al padre la he visto varias imágenes la verdad que se pueden aparecer una pizarra una pizarra cósmica aparecieron ser desapareció en cuadros y en este caso la imagen especial es sabido de dar lo que algunas de las personas que reciben estas conexiones con la otra dimensión a veces pierden todos los sonidos pierden inclusive dejan de ver lo que de lo que tenían alrededor cómo fue que recibiste esta imagen en particular en este caso no perdía el entorno al contrario esto fluía o era como que se iluminaba el paredón con estos colores y este cuadro y luego se tiene en otros casos si cuando hay más contacto pasa eso solo con el fruto anidimensional o la casa después mayormente no pierdo noción del entorno y este tampoco este yo vi el cuadro fulgurante saliendo del paredón luego se tiene bueno ante los colores pero pinté un cuadro especial es justamente valga la redundancia al niño todo un entorno crítico si esté muy arraigado a las búsquedas de cada ser humano en pos de su interior de su origen y de su aniñado estado superior vos sabés que yo me acuerdo de gardo que en un congreso vos llevaste una foto ahora la estamos viendo en pantalla una foto que el sol hacía un reflejo sobre una silla que tenía una imagen bastante parecida a esta imagen especial puede tener algún vínculo esta foto con con el cuadro de la imagen especial o esa foto correspondía a otro cuadro marito este cuadro no tiene nada que ver con la imagen especial más allá que entesitan todos entre las dos y el origen es el mismo yo copio nada más ésta apareció ahí bien dice que el 2016 fue un reflejo del sol rarísimo en un armadón y crecía bueno al final es sólo 27 y después está este cuadro que habla de las partes muy internas como si pudiéramos dividir la parte crística de un santo por decir así en porciones y sacar como células y saber de ahí o interpretar cómo se van uniendo las sintonías de la luz o los guiones de la luz hacia una sola línea en este caso demuestra un mundo interior muy importante que ha sido ganado no ha sido regalado o sea cualquier ser que llegue a un estado de luz no logra por ley de merecimiento propio y porque ha entregado y ha sudado por eso así que esto todo cualquier persona puede llegar y solamente hay que capacitarse sobreponerse y realmente tener ganas de crecer y de cambiar hacia la luz bueno guardo muchísimas gracias como siempre te mando un abrazo fuerte un abrazo marito muchísimas gracias por todo y Gracias por ver el video.